Y este es el mundo de Mafalda. Tienes razón Mafalda, no puedo ser una mujer como nuestras madres, que se conforman con aprender corticofección. La nuestra es una generación diferente. Somos la generación de la técnica, de la era espacial, de la electrónica y todo eso. Por lo tanto, no me quedaré en la gris mediocridad del corte y confección. Jamás. La ciencia me llama. Cuando sea grande, me compraré una máquina de tejer. Me apasiona eso de la cibernética. No se deja así tirada por ahí la bufanda. Ocultémonos acá. Debemos interceptar a la mujer que trae el mensaje. Sí, así desbarataremos el plan de... El llanero solitario. Shhh. Atención. Ahí viene la mujer. Y encima lo proclaman por la calle. ¡Qué asco de generación! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! ¿Qué te pasa, Mafalda? Mira que hoy no se celebra ninguna fecha patria, ¿eh? Y a mí qué cuernos me importa. Yo a la patria la quiero todos los días. Y no cuando se le da la gana el calendario. Hoy estoy con un humor de los mil demonios. Sin embargo, pareces muy contenta, Susanita. Es que no quiero que nadie se dé cuenta que estoy de mal humor. Entonces, no tendrías que decirlo. Eso sería ser hipócrita. Me extraña que defiendas la hipocresía, Mafalda. Algún día me sentaré a analizar quién me enferma más. Si Susanita o la sopa. No funciona. Creí que iba a colgárselo a la humanidad. Papá, me salvaste del monstruo. Fin. Caramelos, bombones, chocolates, pastillas. Al que madruga, Dios lo ayuda. Qué bárbaro. Cuánta ayuda vamos a tener mañana. Mira, ella está tejiendo. Y ahí entra el esposo. Pero ella no lo ha visto. ¿Cómo, querida? ¿Estás tejiendo? Querida, vamos a tener un bebé. Eso es absurdo. Mi mamá se mata tejiendo. Y todo lo que consigue son suéteres. 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 Gracias por ver el video.